Resulta que me invitaron a su chacra esa semana Nunca pensé que me pasara algo tan triste de contar Lo vi paseando aquella noche tan erguido y tan apuesto Que mi hígado se ha puesto a temblar la emoción ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Enamorado de un pollo que dirá de miel lechero Que ven el gachinero besicriando a mi talidad Y yo trato de gustarle como al piste y gusano Tengo plumas en la mano y me pongo a cojorear ¿Qué puedo hacer? 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 Enamorado de un pollo situación comprometida Alguien le gusta la gallina, yo me voy a suicidar ¿Qué puedo hacer? 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 Enamorado de un pollo situación comprometida Alguien le gusta la gallina, yo me voy a suicidar ¿Qué puedo hacer? 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 Enamorado de un pollo situación comprometida ¡Oh! ¿Te parece? Sin charlas te me parece que... ¡Un cajón cerrado y sin ninguno quiero! Se pregunta el coito corbojón, ¿por qué nunca puede ganar al valero? Y es que no ve nada a través del cajón, y nunca puede embotarle al ángelón. Pero un día un coito corbojón, acertó en una ciudad de valero. Pero él tenía la cabeza en el cajón, no lo vio y por eso le gritaban... ¡Más género! Y el coito corbojón, nunca supo que había acertado al valero. Se murió y lo metieron en un cajón, en un cajón cerrado y sin ningún agujero. Mucha gente acusa al poeta corbojón de masturbarse con un método grosero. Pero aquellos que hacen esa acusación se la hacen diagamente y con esmero. Por lo menos el poeta corbojón acertó en una tirada de valero. Y hace tiempo que llegó a la conclusión que no le importa que le griten ¡Más género! 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 El guardián del sol, tenía voz de soplano. Un sábado raizalía a pasear con un enano. En la bolsa del canguro, secuestraba a las muchachas Se comía el rinoceronte, cantando la cucaracha Cantando la cucaracha No esperó que se cocine aquella tarde el puchero Se lo echó por la cabeza, se acostó con el perrochero Por las noches se transforma en un animal malvado Con cabeza de león y cuello de diputada Y cuello de diputada Rato al lagarto el domingo, lo violó en el serpentario El lunes veinte lo vieron, trepado del planetario En su barca existe sol, tenía luz desoplada Todas las noches dormían, abrazado del heleno En su barca existe sol, tenía luz desoplada En su barca existe sol, tenía luz desoplada Bienvenidos alumnos al hospital Hoy tendremos una clase amena Por nuestras aulas desfilarán Los pacientes que estén aquí por de mentes Primero les presento al loco Rubén Está enterrado y parece normal Pero el gran problema de este ser Se cree con meta Y cuando lo remonto vuela Muy cerca del sol Y tengo miedo Que se queme Y que me echen Ahora es el turno de la loca Juana Cree que su esposo es un ventilador Y el pobre hombre ya le da mano Dice quejaba Que Juan la trunca lo limpiaba Por fin tenemos a la loca Elvira Espira Fue funcionaria de la policía Lucía Cree que todo el mundo es terrorista Cuando sabemos que todo el mundo es terrorista Venga mi esposa y yo Buen padre de familia Que critica esta milica Que critica esta milica Alumnos vayan preparando El otro shock para ratarlos Woh 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 Imagina' ti Que tenés Más de cincuenta años Y en una muy buena posición hace muchos años Imagina' te que cambiás tus autos cada año Y que tu apartamento tiene Más de cuatro baños Imagínate que formas parte del grupo de personas a las cuales Uruguay les pertenece Imagínate ejecutivo siempre dispuesto al engaño Las cabezas de los demás son tus peldaños Imagina a tu secretaria de sólo veinte años Con ganas de las comedias aunque sea en el baño Imagínate que formas parte del grupo de personas a las cuales Uruguay les pertenece Imagínate que votaste siempre lo peor cada cuatro años Siempre lo consiente de que a vos te beneficia el daño Imagínate que tus hijos como en la revolución francesa Te cortan la cabeza igualito que en la revolución francesa Tus hijos te cortan la cabeza lo mismo que en la revolución francesa Tus hijos te cortan la cabeza lo mismo que en la revolución francesa Tus hijos que os ve a cada uno Tus hijos te están suscribiendo en la musica Andamio Pijuan Se baila siempre el alquitrán Para no ver su imagen en los espejos al pasar Es así que no ve el sol desde que su mal empezó Viviendo del sucio alquitrán es solo una sombra con voz Hombre, Andamio Pijuan, no puede mirarse el peco Se baila siempre el alquitrán Para no mirarse, para no mirarse, para no mirarse más Su trastorno comenzó después de cumplir los dos Cuando se mueve una fuente, tuvo de repente su primer acto de razón Dijo frente al agua para ver cómo era la cara de él Pero un inconsistente un alquitrán tiró la fuente al verse la primera vez Sobre Andamio Pijuan, no puede mirarse el peco Se baila con alquitrán Para no mirarse, para no mirarse, para no mirarse más La tierra dio en el agua mientras Andamio se miraba Y las ondas produjeron un deformamiento en su cara reflejada Por su corta edad, pensó que así era realidad Y decidió en ese instante ser un hombre elefante cubierto de alquitrán Pobre Andamio Pijuan, no puede mirarse el peco Se baila con alquitrán Para no mirarse, para no mirarse, para no mirarse más Un día por el rostro, quedó dormido a pleno sol Y en pocos instantes el calor reinante el alquitrán lo derritió La policía encontró solo un gran manchón Y Juan había muerto, se había consumido cuando el alquitrán fundió Pobre Andamio Pijuan, no puede mirarse el peco Se baila con alquitrán Para no mirarse, para no mirarse, para no mirarse más 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 Para no mirarse, para no mirarse, para no mirarse más Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw La Biblia Porque soy una vieja Mi esperanza soy muy bien Porque soy una vieja Mi esperanza soy muy bien Mientras camino por la calle Mientras regreso hacia mi casa Mientras lo veo en esa esquina Y veo sus ojos que me observan Mientras telefono hacia casa A mi marido desde el bar Mientras lo veo en esa mesa Y veo sus ojos que me observan Lo reconozco, es inquietante Me descoloca y me causa miedo Y es inquietante, poco excitante Que ese temor me resulta Mientras estoy viajando en trole, mientras lo veo en cualquier lugar Mientras siento sus manos y solo veo sus ojos que me observan Mientras estoy sentado en la plaza, mientras mis hijos juegan lo veo Mientras me desnuda con la mirada, veo sus ojos que me observan Lo reconozco, es inquietante, me descoloca y me causa miedo Y es inquietante, poco excitante, que ese temor me resulta Mientras estoy sola en mi casa, mientras lo veo en la ventana Mientras siento que me están violando, solo veo sus ojos que me observan 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 Mientras están violando, solo veo sus ojos que me observan Y es inquietante, que eso se Mientras estoy viajando ¡Gracias! ¿Te imaginaste a Noemí cómo se puso? No sé muy bien quién le contó y cómo lo supo La sucia con su grito Escucha bien lo que dijo No sé cómo pudiste hacerme esta vida Yo que tení de comer y de dormir ¿Cómo pudiste atreverte a tanto? ¿Cómo iba yo a saber que era mi prima? Aparte fue ella que se me tiró en mi simán Y al revés siguió insistiendo Mientras me iba persiguiendo La culpa es mía por ser tan idiota Dejaré mi casa cualquier maldota A ver o me la vas a pagar, Juan Una vez que voy Me visita cordial Me echas sin razón Yo no vuelvo más Yo no vuelvo más Y después de varias horas de carrera Tía nuev y medio alcance en la perrera Rizón con vergil en mi casa Me clavo un cartón la mamá Chica chiquirina queda embarazada La rueda es la vida por esta mamá ¿Qué van a decir los vecinos? Mi primita lloraba descontrolada Claro ahora se hacía la violada Te ando y sigo insistiendo Tirándome bloques de cemento Te aprovechaste de mi bebé Sabes que tienes solo cuarenta y seis Te encadenará perfectamente Una vez que voy Te visita cordial Me echas sin razón Yo no vuelvo más Yo no vuelvo más Chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué soy una vieja? 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 De tipo comercial Alvin lleva y vende Material artesanal Alvin se los compra A tribus inocentes Alvin lo revende A turistas indolentes A tribus inocentes Su trabajo es puro Más tiene futuro Tiene mucho sexo Alvin es progreso Su trabajo es puro Más tiene futuro Tiene mucho sexo Alvin es progreso Su trabajo es puro Más tiene futuro Más tiene mucho sexo Alvin es progreso Su trabajo es puro Más tiene mucho futuro Más tiene mucho sexo Más tiene mucho sexo Tiene mucho sexo Tiene mucho sexo ¿Qué tal? Su trabajo es puro